Bueno, no, ya quedan cuatro equipos que son muy buenos. El objetivo es llegar a la final y levantar esta copa. No para el equipo, pero sobre todo para Tito, que este año ya ha pasado momentos difíciles. Intentaremos dar lo mejor como siempre. Sí o sí, como se dice aquí, hay que pasar. Bueno, lastima que el míster no puede jugar. Pero no, la verdad es que ahora ya solo disfruto los minutos que me dará el míster de los entrenamientos del equipo. Yo tengo siempre mentalidad positiva. Estoy muy contento ya de haber vuelto a jugar. Ahora, si me toca jugar muy bien y si no me toca, ya seguiré ayudando y empujando a los compañeros. Bueno, todos tenemos familia. Hemos hecho como representante muchas cosas para la gente, sobre todo comprar un hospital para personas que ya son mayores de edad, que sufren. Entonces, en este sentido yo quería ayudar. Y después yo ayudo también a una niña que ya tenía problemas de hablar ahí en Francia, de andar y todo. Y bueno, cada año ya intentamos investigar más, dar dinero y que todo el trabajo que estamos haciendo para ella, que se reconoce en el mundo, que es muy complicado. Y encima ahora que la enfermedad me ha tocado, encima más ya estoy ayudando.